Ok chicos, el día de hoy vamos a reaccionar a Les Serafim con la canción Smart, vamos a ver qué tal, sé que la canción ya tiene ya ratito que salió, ya tiene algunos días desde que salió creo que Easy, entonces ya por fin el día de hoy tocó, bueno, los que están viendo en YouTube, esto, bueno, salió ayer, pero yo lo estoy reaccionando el día en que salió, literalmente cuando me di cuenta llevaba 16 minutos de que había salido el MV, entonces, para los que no sepan, estoy reaccionándolo en vivo en mi canal de Twitch, entonces está en la parte de la descripción, ahí se pueden meter y usualmente hago streams a las 6 de la tarde, pero fuera de eso, este, vamos a reaccionar a esta canción, vamos a reaccionar al MV, a la letra en español y también a un, creo que es un performance video o algo así, no me acuerdo muy bien, entonces la verdad es que me había estado esperando para reaccionar a la canción, pero ahorita que le sacaron MV, es un, puedo reaccionarlo desde ya, entonces sé que es un MV, sé que es un, un V-Side, del álbum, creo, pero de igual manera va a estar bueno, así que vamos allá. Tiene el de este, el Smart, ok. ¿Y este ritmo? Uhhh ¡Gracias! ¡Qué buena canción! ¡Esta es muy buena! ¡Viste, la canción está muy... Pero al mismo tiempo está muy bombida ¡Muy buena! ¡Esta es muy buena! ¡Muy buena canción! ¡Esta es muy buena! ¡Muy buena canción! ¡Muy buena canción! bueno. Es muy, muy, muy bueno. Ah. Ok. Crazy. ¿Por qué crazy? ¿Por qué crazy? Pero al principio decía Smart. Cuando la tiró decía Crazy. ¿Es otra canción de ellas o algo? ¿O por qué dice Crazy? Lo que sé es que se rumorea, no sé si está confirmado o no, pero sé que se rumorea que vaya a tener un nuevo comeback en unos meses. No estoy muy seguro de eso y no le estoy diciendo de que va a ser así. Yo vi por ahí que decían que próximamente iban a sacar un nuevo comeback en unos meses. Pero la verdad es que ni idea cuándo, ni idea si sea cierto, ni idea nada. La canción, perdón chicos, es que tengo algo en el ojo. Sí. La canción es muy buena. La canción me gustó mucho. Es muy calmada, pero al mismo tiempo es movida, pero al mismo tiempo es muy... Ahorita lo tengo en mi cabeza, ahorita tengo el... Y para que se me quite, el sonidito va a estar difícil. Y más ahorita que la voy a escuchar dos veces más. Este, sé que fue una canción muy comentada, que a mucha gente le gustó en redes. Eso sí pude verlo, que hubo de hecho más gente que le gustó más esta canción que por ejemplo, Easy, si a mí me pones A escoger entre las dos Realmente no podría porque las dos son muy diferentes Son muy diferentes Y son estilos completamente opuestos O sea Es muy, muy diferente En sonidos En todo, es muy, muy diferente Entonces Habrá momentos En el que quisiera escuchar Easy Momentos en el que quisiera Escuchar Smart Entonces, para mí las dos canciones Son muy buenas, la verdad Estas dos canciones que has sacado el de Serafim A mi gusto personal Me han gustado muchísimo Y de hecho, no les voy a mentir Estuve a punto de Spoilearme la canción porque En TikTok no paraban de Dejarme de poner esa canción, o sea Literalmente le hacía Y salían de que los challenge Y salía de que esto Y luego como que los quipeaba tanto Que me dejó de salir y me salía más La de Easy, pero Era increíble O sea, esta canción tuvo Muchísima popularidad No sé Si vayan a sacar otro MV De otra De otro B-side De este mismo álbum Estuviera Curioso Y estuviera algo Así de que Órale ¿Quién sabe? Eso de Crazy No sé si es otro B-side O si va a ser un nuevo álbum No tengo la menor idea Pero Qué buena canción Me gustó mucho Ahora sí Vamos a ver Qué es lo que dice en español Así que vamos a ver la letra Sin lailer примira ¡Sobjeta! ¡B11! ¿No es Mellon? S pedro ¡Sobjeta! Mellon! Susan Minha 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé que ya tengo rato de haber escuchado sus MVs y todo el show, pero como que últimamente me ha dado por escucharlas todavía más que antes. Más que al principio, pues se podría decir. O sea, Perfect Night, este... ¿Qué otra canción? ¡Ah! Las tenía todos aquí, este... Por ejemplo, la de Easy, increíblemente, pero la de Easy, la tengo, o sea, en mi cabeza, a veces no sale todo el día de mi cabeza. Es impresionante, realmente. Este... Y otras canciones también, que ahorita las tenía aquí, pero se me fueron así de la nada. Pero sí, realmente he escuchado mucho sus canciones y me han gustado todavía muchísimo más al punto en el que realmente, 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 me gustaría mucho ir a una... No sé, a alguna canción de ellas. Digo, alguna canción, algún... Algún concierto, más bien. Algún concierto de ellas. Realmente, me gustaría mucho poder ir a uno. Pero, no sé si alguna vez han venido a México. La verdad, no tengo la menor idea. Pero, por ejemplo, escuchar quizás Fearless. Escuchar Perfect Night en vivo. Unforgiven. El de Yip, Psych y... No me acuerdo. ¿En The Blue... No... Bluebears Wife o algo así. No me acuerdo muy bien. Anti-Fragile también. La de Easy, que les digo. Esta también estuviera muy buena. Y sé que también tienen muchos B-sides que todavía no he escuchado, que seguramente son muy buenos. Entonces, no sé por qué últimamente he escuchado todavía más de ellas, pero sé que aún me falta muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y me han gustado muchísimo más, ¿eh? Este... Es... Es impresionante. Y me han gustado más, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Y Sakura también muy bonita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!